Me doy de regreso, comprendo mi error Y hoy que vuelvo a llorar por tu cariño Esquina blanca, te encuentro cabrón del alto ¡Oh! 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 Swole it, swole it, swole it, swole it, swole it, swole it Are we having a good time? Are we feeling alive tonight? That's right. Bienvenidos, welcome out. Going out to all the early birds that came out here early, brave in the heat, right? But that's okay, good thing you had a little something to drink, right? You stay hydrated. Big shout out going out to San Jacinto Harley Davidson with us. Albert, Mando y Sonia, verdad? Thank you very much. San Jacinto Harley Davidson. They got some giveaways, okay? You guys gotta register. Just come over there to our booth, sign a piece of paper. They're giving away a $100 gift card and a $400 service credit from San Jacinto Harley Davidson. It's coming out of Mando's check, but don't worry about it, okay? I'm so happy. 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 . I'm so happy. Sería feliz Yo no quiero seguir sufriendo sin un amor Yo no sé, sería feliz Yo no quiero compartir Mi vida espera, se desespera en el dolor Qué triste es vivir sin ser amado Que por morir a veces he desviado Perdido a Dios, perdido el aliento Me ayude a dar el cariño a mi lado Pues yo quiero ser feliz ¿Por qué será que te quiero? Con todas las fuerzas de mi corazón ¿Por qué no comprendes mi triste pasión? ¿Por qué será que no puedo dejar de quererte y dejártelo amar? Y si no estoy a tu lado Qué pura tristeza No quisiera llorar Todos quieren corazón Tú lo puedes aprender Es orgulloso Es orgullo Es orgullo Es orgullo Lo que has sufrido Por su ¡Suscríbete! ¿Por qué será que no puedo dejar de quererte y dejarte mi amor? Y si yo estoy a tu lado de pura tristeza quisiera llorar No nos tiene tu corazón Tú no puedes comprender Es orgullo ¡Suscríbete! 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 no hay que hacerle, ok? right here up in front, so you guys just come up and get em Focatana check it out party! ohhhh si no fucata Houston, Texas no fucata Un minuto en la toallita.